Acelera y no detengas, es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar Acelera y no detengas, es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar El camino fue amante de la velocidad, de eso que siempre tenía gran estabilidad Pero al llegar a su casa un auto parado en su puerta Este sería reclutado por el Dr. Tesla Correr a las pistas más difíciles y extremas Y sin conseguir lograr salvar la rueda Y la garra de que Lorunés se arriesgaría Aunque a veces facharía, él no se rendiría Siendo por la jungla, directo hacia el volcán Pasó Luz que nadie lograba cruzar Todos competían para que su equipo pudiera ganar La recompensa que te la daría en el lugar De la rueda a la cual Berth se logró apoderar Pero luego junto a todos la regresa a su lugar Luchando en muerte contra Belorun y los trones Su auto fabuloso es legendario Teora 2 El fruto corredor busca ser el campeón De la gangway 35, él será el vencedor Corriendo contra los mejores, desenfundar el Nitrox 2 Para ganar en cada pista y acabar con los robots Usando su auto como una tabla de surf Pasará la arena con astucia y mucho valor Estrategia para resolver problemas al instante Sobre hielo, sobre arena, da igual él va a ganarte Acelera y no detengas, es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar Acelera y no detengas, es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar Ya ha pasado el tiempo desde Highway 35 Y los dos equipos en un duelo infinito TQ y Maniac contra Gelorun Fueron reclutados por el Dr. Tesla Para entrar al reino de las carreras Poder conseguir todos los XL Charges Aunque estaba seguro que haría lo que pudieran Sabía que no había reclutado a puros cobardes Siempre avanzando listos para acelerar Solo los mejores llegarían hasta el final Bert fue vencido por su negligencia En el reino de agua encontraría su sentencia Tras ver correr a Nalo de nuevo Se dio cuenta que él era más bueno Ya no soporta el peso de ser Uno de los peores y decide no correr La misión de Kord no debe arruinarse Y por esa razón él decide quedarse Y fue la mejor decisión de su vida Tuvo que correr después de la estampida El Loruma ahora tiene todos los Chargers Para convertirse en un Acceleracer Pista tras pista y reino tras reino Bert ha demostrado ser el más bueno Se gana el respeto de un Acceleron Quien de primera mano reconoce su valor Entonces se descubre la verdad sobre los reinos Se basaba solamente en dominar los movimientos Bert toma su auto y decide marchar Del otro lado está su papá Ha pasado mucho tiempo hijo Tenemos mucho de que hablar Acelera y no detengas Es momento de actuar Que los neumáticos rompan El silencio al avanzar Desplazar a todo aquel Que nos quiera enfrentar La línea de defensa Siempre lista para actuar Acelera y no detengas Es momento de actuar Que los neumáticos rompan El silencio al avanzar Desplazar a todo aquel Que nos quiera enfrentar La línea de defensa Siempre lista para actuar Luego de lo acontecido Esto sigue diferente Traportado a una dimensión Pro a Blue Sentient Igual a ella su ayuda le brindaría Aconteciendo por la llave En diferentes autopistas No da igual Él te ganará Su nuevo equipo a su lado Él se unirá Para conseguir derrotar A los bandas y los A Pero una nueva amenazale Surgiría al triunfar Luego de varios años Los Sentient Rojos despertaron Trayendo con ellos Su ciclón de caos Me cansa en todos los universos Teniendo que proteger de nuevo Todo el multiverso Otro nuevo miembro Que se uniría Al equipo Badden 4-5 Y su ayuda prestarían Un nuevo poder Para su vehículo Fusionar Se le da un nivel De ataque y es crítico Un auto filoso Parece una espada Puede conducirse de cabeza Y tiene aspas Y ya además de una sierra En su centro Conduce como Dios Es este auto maestro Seguían un mecanismo Para fusión a su vehículo Jota solo lo utiliza Para salvar al maestro Todo se complica Parece ridículo Todo esto ocurre Puede dominar el multiverso Mi amigo Se une a esta aventura Mas él decía Que no necesita ayuda Verlo Hace entrar en razón Con elipsido de hiperta guerrero Ayudarán en esta misión En una carrera Aparecen los corredores Sobre los cuales tocan a América Si no uno se transforma Contra Kratos Las veces que quiera Que sea el defensor del universo Y el planeta Tierra Acelera y no detengas Es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar Acelera y no detengas Es momento de actuar Que los neumáticos rompan el silencio al avanzar Desplazar a todo aquel que nos quiera enfrentar La línea de defensa siempre lista para actuar Música Música Gracias por ver el video.